¿Por qué dicen cosas feas? Tú no le hagas caso a ellas. Tienen el corazón duro. Hablan sin pensar. Yo quiero a mi mamá. Yo quiero a mi mamá. ¡Mamá! ¡Mamá, estoy triste! ¿Por qué no me lleva? ¡Mamá! ¡Mamá, ve! ¡Mamá! ¡Mamá, estoy triste! ¡Mamá! 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 ¡Steven! Mariana, dime la verdad. No voy a quedar así para siempre, ¿no? Dime, pues, por favor. Steven, no sé cuánto tiempo te vas a quedar así. Y va a ser difícil. Vas a tener que trabajar para recuperarte. Pero te vas a recuperar, te lo prometo. Va a tomar tiempo. No puede ser de la noche a la mañana. Tienes que ser paciente y fuerte. Yo no entiendo a tu abuelita, niñita Esperanza. Pero yo también ya me cansé. No sé por qué la aguanto. ¿O tú qué crees? ¿Que no me duele cómo me habla? Bien feo me trata. Lola, ¿ahora sí podemos llamar a Elsa? Ay, pero niñita. Por favor, solo una llamadita, nada más. Por ti, Esperanza. Por ti es que aguanto este trabajo. Sí. Las cosas en que me metes por verte feliz. ¿Puedes creerlo? Es posible que no recupere la movilidad de su brazo. Todo por culpa de su propio padre. No es así, señora. Con terapia él se puede recuperar. Solo tomaría algo de tiempo. Solo eso. No hay que pensar lo peor. Sí. Un minuto. ¿Aló, papá? Estoy en el hospital. Golpearon a Steven en la cabeza. El hijo de la señora Elsa. Sí, lo acaban de operar. Ya, pero ¿qué está pasando? Ya, ok, ok, ya voy. ¿Señora? Sí. Ya me tengo que ir. ¿Usted se queda? Sí, yo todavía me quedo. Yo regreso mañana. Discúlpeme por tener que irme. No, no, al contrario. Gracias a ti por todo. Dentro de todo, las cosas han salido bien. Una intervención en la cabeza no es cosa sencilla. Puede traer muchas complicaciones. Y Steven está respondiendo bien. Tranquila. Gracias. Gracias. ¿Aló? Elsa. Mi Esperanza. ¿Cómo estás, mi amor? Triste. Te extraño. Ya no quiero estar aquí. Sí, yo sé. Yo sé. Pero pronto vas a estar conmigo y con tus hermanos. Tienes que tener un poquito de paciencia, nada más. Mientras tanto, Lola te va a proteger, ¿sí? Tú sabes que ella es muy buena. Pero yo esperé mucho. Elsa, ¿cuándo vienes? Déjame ordenar unas cosas. Pero pronto nos vamos a ver. Te lo prometo. Corazón, ¿qué pasa? Elsa, ¿tú me quieres? Claro que sí, mi amor. Yo te quiero mucho. Tú y Silvia son mis chicas especiales. Y ¿sabes una cosa, Esperanza? No dejes que nadie te diga lo contrario. Tú eres muy especial. Tú vales mucho. Y eres muy, pero muy importante para mí y para tus hermanos. Gracias, Elsa. Tú también eres especial. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, corazón. ¿Te parece si nos vemos mañana? Sí. Ya. Pásame con Lola para quedar con ella. Ya. Te quiero mucho. Lo que te quiero. Que sin ti yo moriría. Si me faltara su amor. Pensé que llegaba más temprano. Está haciendo de noche ya. Hola, Pedrito. Permiso. Oye, que recién sale de tu trabajo. Que no te exploten. Venga. Pedrito, ¿qué haces acá? Tranquila, doctora. Yo vengo en son de paz y con mucho respeto. ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? Dime qué quieres. Me tengo que ir. Tranquila. Yo solamente tenía ganas de verte. De conversar contigo. De decirte que estoy cambiando. Yo quiero empezar una vida nueva. Lo mío va en serio. Y tú, ¿quieres algo serio conmigo? Porque a veces pareciera que no. ¿De qué hablas? Voy a buscar mis llaves. ¿Cómo que? ¿De qué hablo? ¿De lo nuestro, pedo? ¿De lo que tenemos juntos, doctora? Pero si tú y yo no tenemos nada. Ah, ¿cómo me vas a decir eso? Es la verdad.